¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo leyendo un libro. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Pocoyo. Dibujo sus ojos, su pequeña nariz y su boca sonriente. Y luego la forma de su cabeza. Él está usando un sombrero. Dibujo su cuerpo y sus brazos. Él está sosteniendo su brazo así. ¡Te dice hola! En esta otra mano sostiene un libro. Ahora dibujemos sus piernas. Él está sentado en una silla. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Luego rojo claro para su boca. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Para el libro uso rojo. Amarillo y un poco de crema. Y un poco de crema. Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!